Vicky, por favor. Me baja info a mí en este momento. ¡Ay, me está bajando! Me baja info... Guarda, guarda. A ver, el equipo número, la cara con la que me mirás me mata. No, que me da mucho miedo. El equipo número 2. Pero no sé, se conocieron en un certamen de belleza con este y con el otro participante. Con el otro. Ah, pero ninguno, no entiendo, chicos. Sentenme de 27, ¿belleza ustedes en serio? Perdón, ¿vos participaste en un concurso de belleza? No podemos creer, chicos. Último. El concurso en Mendoza, era en Mendoza. Sí, en la fiesta de la Vendimia. ¿Y cómo saliste? Ah, estaban todos chupados. ¿Mi simpatía? Mi simpatía. Mi simpatía. ¡Ah! ¿Quién piso la carita? ¿No me piso la carita? ¿La carita? Ya, mi simpatía directamente, no mister. Claro. Mi simpatía. Ya. Ya, claro. Tiene sentido. Claro, que igual... Muy bien, es simpatía. Qué igual. Igual es fachero. Igual es que le vamos a decir. Pero tiene sentido que sea en Mendoza porque era la fiesta de la Vendimia y estaban todos tomados los chupados. No tienen ni idea. Lo eligieron bien, claro. ¿Vos participar vos que ganás? Sí, por supuesto, obvio. Señores, ¿vamos con el próximo desafío? Vamos, sí. Llegó el momento de jugar al peso enemigo. Van a venir un representante de cada equipo, por favor. Si quieren Mel y Alex, vengan por favor. Vengan uno de cada uno. Mel, vos de este lado que sos el equipo número uno, vos que sos el equipo número dos. Es muy fácil. Vamos a jugar al peso enemigo. Tienen que evitar llegar a pesar dos kilos en la balanza. Vas a empezar poniendo una fruta a vos, después otra. Y el que llega a dos kilos, pierde. ¿Estamos? Está bien. Y no pueden repetir más de dos veces cada... O sea, si vos agarraste dos bananas, no podés agarrar tres. Está bien. Una vez agarrás banana, una vez banana, otra vez no. Lo mismo, otra vez. ¿Estamos? Arrancás bombela, agarrás lo que quieras. Total, al principio. Claro, está más relajado. Sí. Mirá, mirá qué papanata. La va, pone con todo. Uy, 400 gramos de papa. Mirá lo que pisa una papa. Vamos, Alex. Una ananá, ¿eh? ¡Bien! ¡Ay, tengo miedo! Uy, era ananá. Me da un poco de miedo igual, ¿eh? ¡Uy, muy bien! Un kilo, 168 gramos. Ahora sí hay que pensar. Ahora sí tenés que pensar. A ver, ¿qué agarrás? Un tomatito. Porque no... ¡Cállese usted! Ay, bueno, no te retetas. Me miró como me hiciste. No chiquiste. No, no, eso no. ¿Eso vale esto, vale? Ah, vale, sí. Esperá, mirá si uno valía. Rúcula. Sí. Qué rico. Claro, no es que abrís el paquete y pones una rúcula, no tiene gracia. A ver. La rúcula pesa, vale. Muy bien. Un kilo, 710 gramos. ¡Qué rápido que llegamos, eh! Ojo con lo que agarrás. Si agarrás algo de pesa, 291 gramos, paradistes. A jugar al fleje. Vamos. Uy, 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 uy. Muy bien. Señores. Tengo miedo. El que llega a dos kilos pierde. Cinco segundos va al otro equipo. Y el tomate. Pesa. Muy bien. Uy, un kilo 8,58. No se podía repetir dos veces, sí. Dos veces, sí. Ay, 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 dame, 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 dame. ¡Mmm! No sé. Mira. Un kilo 8,58 gramos. Es mucho aire. Sí. Están basadas al vacío. A la plasta, ¿eh? Ah. Si llega a dos kilos pierde. Y esta rúcula pesa. Un kilo 9,58 gramos, ¿qué agarramos? ¿Qué agarramos? ¿Qué agarramos? Algo que pese treinta y pico, digamos. Ah, una papita. ¡Oh, no! Ay, ay, ay. Ah, una papita. Un papín. Un papín. Que todo esto pese. Que todo esto pese. Ay, 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 ay. Te puso nervioso. Ah, te puso nervioso. Sí. Pero qué torpe. Ahora tiene tierra del piso. Pesa más. Muy bien. 0,04 gramos. Cinco segundos para equipo número uno. Vayan, por favor. Porque es el turno de los otros dos. Por favor, vengan. Exactamente. Ay, gracias. Le me llevo esto. Sí, por favor, saludos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Se pasan data. Bueno. Chicos, esperá que yo se lo pongo en cero. Y si no, de última, es igual para los dos. Ahí está en cero. Pasa que depende de cómo nos movemos. Muy bien. Arrancas tú ahora, Fer. Perfecto. Equipo número dos. A buscar. Tiene que llegar. El que llega a dos kilos, pierdes el peso enemigo. Apostando fuerte. Y arranca con la manzana. Ponle la manzana. Ahí está. Ciento los 26 gramos. El turno del equipo número uno. Una papa. La papa pesa. 3,96. A ver, a ver, a ver. Se agarran banana, obviamente tiene que cortarla. Mejor dicho, va, partirla para que sea de una. Un tomate. Bien. El tomate hace que este bol pese 586 gramos. Está bien todavía, ¿eh? Falta mucho. Falta mucho. Una pera. Jugosa la pera. Qué rica la pera. Y la pera hace que este bol pese 8,66. El que llega a dos kilos, pierde. Me encanta cuando juegan así. Cómo me gusta cuando juegan así. Me da miedo. Se la jugó. Se la jugó. Me da miedo. O se la jugó de araná. Juego. ¿Me gusta? ¿Me gusta? No, si hoy tengo un día. Qué, hoy. Señores. Está párbaro hoy. Si este ananáe hace que el bol pese 2 kilos, los 5 segundos son para el equipo número 1. Y si queda en el borde, repárate. Sí. Tenés que agarrar una escupida del piso. No sé qué vas a hacer. Señores. Qué horror todo. Qué horror, ¿no? Imagináselo. Agarras y tiraste. Bueno, ¿qué tal la gente merendando aquí? Por favor. No, no, no. Sos vos. Son ustedes. Sos vos. Sos vos. Me está rompiendo el formato. Esto lo trajo el Fer, que uno huevo así de grande. El Fer. El Fer. Trajo algo que pesa 12 kilos, me parece que es. El Fer. Así que es concentrado. No le gusta perder, me parece. Y esto pesa 2 kilos. 5 segundos para el equipo número 1. Y esto hace que pese 8 kilos 200. ¿Saben lo que pesa? Tengo miedo. Y este producto, este ananá, hace que este bol pese. Y esto hace que pese 2 kilos, 2 kilos 124. 5 segundos para el equipo número 1. Muy bien. A ver, déjame ver cómo va. Esperá, acompáñame, acompáñame, acompáñame. Falta, 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 falta. Mira, 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 mira. Ailén y Mel acumulan hasta el momento. Un minuto. Y Fer y Alex, un minuto. Están empatados, señores.